Y maravillosa diosa, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los capricornios que puedan necesitar en estos momentos? Vamos a sacar un mensaje de las diosas y también un mensaje celta también. Bueno, vamos a ver el mensaje celta en estos momentos. Bueno. Capricornio. Bueno, quizás se os vayan a presentar algunas deudas que os vayan a poder tener preocupados en estos momentos. Bueno, puede ser por alguna multa que no esperabais que se os presente o impuestos los cuales tenéis que pagar. Debéis tardar lo antes posible esa deuda que tengáis. Y sobre todo estáis en una época con este mensaje celta donde intentéis no hacer gastos inútiles o gastos que veáis que no es necesario que hagáis. Bueno, puede ser que vayáis a tener alguna pérdida, pérdida en la familia o en vuestro entorno. Porque aquí sobre todo este mensaje celta habla de luto también. Bueno, luto, pero también a veces puede ser por alguna situación también que tiene que dar su final para renacer otra nueva. También no solo el fallecimiento de una persona. Quizás estáis en un momento de que vais a sentir esa pena. Puede ser por esa situación de alguien muy querido que vayáis a perder tanto en vuestras vidas como en vuestro entorno. Esa pérdida, digamos, de una persona cercana a la cual le tenéis mucho cariño. Digamos, que es algo que se puede presentar y es algo que no. Porque, como he dicho, ese luto también puede ser de que algo tiene que morir para renacer, algo nuevo también. Pero también es un aviso también de que quizás os podéis encontrar con la pérdida de alguien de vuestro entorno en vuestras vidas que representa, porque dice una persona muy cercana a vosotros o a vosotras, alguien que representa mucho o tenéis una amistad o un gran cariño. Pero, bueno, sobre todo vais a tener esas multas o esos impuestos también que os van a venir de improviso que tenéis que pagar lo antes posible. Y digamos que no hagáis gastos que sintáis que en estos momentos no nos corresponden, porque quizás es una manera de deciros que ese dinero, esos recursos, más adelante los tengáis que necesitar para algo más necesario, como es lo que dice aquí, pagar esos impuestos que debéis. Bueno, os ha salido la diosa Atenea de la sabiduría interior. Bueno, el mensaje que os manda. Vosotros y vosotras sabéis qué hacer frente a estas situaciones que se os van a presentar o a otra situación que estéis viviendo. Que confiéis en vuestra sabiduría interior y que deis los pasos apropiados, sobre todo sin demora. Sobre todo, Atenea os está diciendo también que os guíéis por esa sabiduría interior que tenéis. Que tenéis, bueno, que os proporciona sobre todo el universo. Esa sabiduría interior que vais a percibir para solucionar los problemas que tengáis, que os estén preocupando, eso también es una sabiduría que viene dada por el universo y la cual debéis de aprovechar en estos momentos. Tenéis que dejar de dar el poder a otros. Es una manera de deciros también que quizás estáis confiando demasiado en otras personas de vuestro entorno, en vuestras vidas. Yo siempre digo que son personas con las que interactuáis y a lo mejor ese poder que estáis dando a otras personas pues luego os va a traer problemas o complicaciones, digamos. Que confiéis en vuestro instinto, digamos. Cuando dice confiar en vuestro instinto quiere decir que, bueno, si sentís que hay personas en vuestro entorno, en vuestras vidas que no son de fiar, pues dejaros guiar también, porque por eso se os pueden presentar aquí estas complicaciones o otras complicaciones. Creo que esa intuición, esa sabiduría os va a guiar también en quién debéis de confiar y en quién no también. Bueno, esta diosa Atenea era una diosa muy poderosa y sabia, griega. Os va a cuidar, a proteger, porque ella lo hace, protege todo aquello y a todos aquellos que recurren a ella. Era la hija de Zeus. La protección, sobre todo, y ayuda en vuestros proyectos creativos, en vuestro trabajo, en lo que vais a obtener también. Esa ayuda y esos apoyos en el trabajo, pero igualmente esa sabiduría que estéis también receptivos en vuestro entorno, con las personas con las que estáis, porque a veces también es una manera de deciros que no todos se muestran como son hacia vuestra cara y digamos que esa intuición pues también, digamos, que os va a hacer ver realmente también como son ciertas personas en vuestro entorno, que no son todo lo que parecen o todo lo que os muestran, digamos. Y eso pues también, digamos, que en alguna forma pues os puede interferir en vuestras vidas. Bueno, yo creo que Atenea con esta sabiduría interior pues también os va a ayudar también en estos momentos con esa intuición, porque esto es siempre con personas con las que trabajáis, interactuáis en la vida y digamos que un poco pues os va a guiar también en estos días o cuando abráis este mensaje o cuando lo necesitéis. Sobre todo pues aquí os han dicho que no hagáis gastos innecesarios porque posiblemente más adelante necesitéis ese dinero pues para hacer frente a otros pagos que sí que se deben de hacer. Gracias por este mensaje.